¿Qué te pasa, Rodolfo? Nada, no me pasa nada. Vamos, 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 habla, habla. ¿Qué te pasa? Me siento raro. Escuchame una cosa. Ayer conocí a esa chica. ¿A qué chica? Como qué chica. La que te gusta a vos. La hija de Sergio Santana. Ah. ¿A Guadalupe? Sí. Fíjate que no le dije la cojita, como le digo siempre. ¿Y qué más? Nada más. Oye, y qué raro que tú no hayas salido con uno de tus chistes en esa ocasión. ¿Te pasa algo? No. Vamos, vamos, vamos. Bueno, mira, te voy a contar. Ayer fui a la casa de Diana. Y bueno, le propuse matrimonio. Pero no lo sabes todo. Me dijo que no, me rechazó. ¿Qué te reís? ¿Tu matrimonio? Rodolfo, por favor, tu matrimonio. Bueno, pero algún día me tenía que enseriar. Pensar en mujer fija, en familia, en hijos. No, no, no. La verdad que tú eres increíble. Es que yo no te puedo ver con eso. No te puedo ver con mi casado. Para empezar, vas a traicionar a la sociedad internacional de solteros codiciados. Bueno, en todo caso, por Diana vale la pena. De verdad, esa chica es completa. Mira, tiene familia, tiene dinero, posición social, belleza. Está completa. Está hecha a mi medida. Claro. ¿Y Norma? Norma. Bueno, esa chica es otra cosa. Ella representa lo prohibido. Es la única mujer que se me ha resistido. Y, bueno, ella va a caer. Tarde o temprano va a caer. Definitivamente tú no cambiarás. Ay. Yo tenía mis planes con Diana. Yo no entiendo por qué me rechazo. Está bien que ella está rara por todo ese rollo de luto. Y se me da la sensación de que no le fui un buen momento, que me adelanté. Puede ser. Seguramente. ¿No? Vamos, pero no te preocupes. Conseguirás a Diana, te casarás con ella y vivirán como en las novelas, felices siempre. Bueno. Sí. Espero que sea como en las novelas y no como en los tangos. Si no, va a ser muy triste. Vamos a llorar los dos juntos. Ay, Dios mío. Mira, ¿qué? Dime cuenta. ¿Qué tal te pareció, Lupe? Ah, veo que le explicaste el nombre ya, ¿eh? Mira, te voy a decir. Si esa chica no tuviese así un defecto físico en la pierna y además fuese millonaria, creo que me tendrías de rival. Sí. No me digas. Porque esa chica es linda. Lo que pasa es que, no sé, no llama la atención, ¿no? No sé, no se sabe arreglar, siempre está así tan... tan sensimilita. Y a mí, a mí una mujer me tiene que traer por los ojos. Tiene que ser espectacular, como esos autos de lujo, ¿eh? No, Alejandro. ¿Tú ves? Esa es la diferencia entre tú y yo. Tú le das mucha importancia a la cosa superficial, a lo material. Yo, en cambio, yo no reparo a lo físico. A mí la mujer me tiene que entrar por el corazón. Ay, por favor, Alejandro, me vas a hacer llorar. Voy a registrar la frasecita, por favor, no seas tan sensimilita. Sí, es cierto. Además, yo no tengo que avergonzarme de nada. Mira, mis padres son muy amorosos. Además, yo vengo de esa cuna, me tomo una sangre. Lupe, le caí bien a ella. Por lo menos tengo eso a mi favor. Pues, por lo que me has contado, no ha pasado nada nuevo. Ay, qué frustración. Sí, han pasado muchas cosas. Pero, con respecto a mi príncipe... Lo único... Es aquel beso que le di. ¿What? Lo besaste. Ay, de mentiras, fracita, pero... Pero fue en imaginación. Ay, eso es costumbre de ella. Esas son sus fantasías. Pero no comprende lo que está diciendo. Sí, ve con ella. Es lo mismo que un sueño, ¿ves? Mira, las cosas no pasan en realidad, pero... Pero uno cree que las vive. Entonces, a veces, yo deseo mucho hacer algo y... Y me parece que lo hago. Creo que... Que si lo pienso, se me da, se hace realidad. Mira, mira, Mary, es como ese programa viejo, el... La isla de la fantasía. Donde el enanito, el tatú, que decía... ¡El avión! ¡El avión! Ay, sí, sí, yo lo conozco. Sí, es un burmo, tachita. Ok, ya te entiendo. La fantasía... Aquella vez... El estado... Mira, iba a subir las escaleras cuando... Cuando lo vi ahí... Un parqueado... Dejé mi bolsa en el suelo... Bajé... Y lo abracé... Y lo besé en la boca. ¿Y saben una cosa? En mis fantasías no soy coja. Camino así, derechita. Ay, qué rico es besar. Si de mentiras se siente así... ¿Cómo será de verdad? Bueno, ¿y qué sentiste, Guadalupe? ¿Qué sentiste? Sí, mira, todo. Todo. Sus labios... Buscando los miedos. El calor de sus brazos. Mi corazón golpeando contra su pecho. ¿Y él? Él también sentía, Gachita. Me envolvió toda. Me apretó muy fuerte, pero muy fuerte. Y dulce a la vez. En su beso había pasión. Pero también había mucha ternura. Bueno. Todo fue imaginario. En realidad no hubo beso. No hubo nada. Contra. Pero tremendo cojo que tú te montes a mi hermana. Si sigues en eso, te vas a enfermar. De verdad. Ah, les voy a contar otra fantasía que tú. ¿Otra no? Sí. ¿Y eso es? ¿Puena gracia? ¿Y eso es? No, chica. Exacto. Mira. Allá en la casa, una de las criadas es una vieja gruñona que me mortifica siempre. Y hoy, hoy cuando la vi, la vi así como... ¿Como qué? Como una bruja. Montada en su escoba y con su sombrero así, con capa y toda la cosa. Y a caballito en la escoba. Ay, no sabes. Me parecía que iba a salir volando. Ay, chica. Mira, qué tan loca era. Así como el supermundo de la gente rica. No es tan super como uno piensa. No saben. Hoy se armó allá un lío. ¿Ella? Ay, sí. Pobrecita, mi prima mayor no quiere casarse con el joven que la pretende. Entonces, ella y tía Luisa discutieron, se dijeron un chorro de cosas y... Pobrecita, mi tía Luisa le pegó una bufetada. Sí, pero que violencia. Bueno, pero esos son problemas de esa familia. ¿A ti no te debe de importar eso? No, cachita, claro que no importa. Es mi familia. Pero no, ¿por qué? Pobrecita, Diana lloró muchísimo. Yo traté de consolarla, pero no sé, la veo así como transformada. Pobrecita, la veo muy confundida. Mira, dice Edelmira que todos ellos tienen muchos problemas. Edelmira es otra criada, pero esa sí es muy buena. Lo que pasa es que tía Luisa es demasiado recta. ¡Ay! Tengo otra cosa que contarle. Alejandro me invitó a ir a su casa. Ay, ¿otra enamorada? Enamorado, Betty. No, Betty. Él es un amigo. Me cae de lo mejor. Y su mamá es muy agradable, es muy dulce. Y el señor infante, tan cariñoso. Me trata como si fuera su propia hija. Bueno, además con lo poco que lo conozco y ya lo quiero mucho. Bueno, él y el abogado Robinson. Claro, en distinta forma, ¿no? Los dos acaban de entrar en mi vida y me parece que los he querido desde siempre. A uno, mira, a Alfredo Robinson lo quiero como hombre, ¿no? Y al otro, al abogado infante, como un padre. ¡El abogado! ¡En el abogado! ¡En el abogado! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Johnny! ¡Johnny! Oye, Johnny, me tienes que llevar a comprar una cosa. ¿Ve en tu carro? No, 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 yo solo no. No, yo no puedo. Tengo que hacerle un encargo a tu madre y es algo muy importante. A propósito, la señora Luisa me ha dicho que no me puedo llevar el carro para andar solo por ahí con mujeres. Me voy a perjudicar por tu culpa, amigo. ¿Por mi culpa? Claro. ¿No me quieres acompañar? Ah. A mí, madre, macho. Vámonos de cacería esta noche. Yo puedo preparar una combinación muy buena. Dos para ti y dos para mí. Yo tengo mujeres para escoger. No puedo, Johnny, no puedo. Estoy estudiando para un examen. La materia es muy difícil. A la vez me gusta menos esta carrera de medicina, la verdad. Es que yo no sé nada de huesos ni nada de esas cosas. A mis compañeros les da risa. Siempre están haciendo chistes y juegan con los cadáveres. ¿Tú sabes lo que es eso? Una persona que tenía sentimientos, pensamientos. Que va, yo no puedo. ¿Tú no sabes de quién eran los huesos? ¿Qué te importa, men? Y además, ¿quién sabe quién era el muestre? Aunque no lo sepa, Johnny, no puedo, no puedo. ¿Tú sabes lo que tengo que comprar ahora? Un conejo. ¿Conejo? Sí. Un conejo. ¿No será para criarlo, no? Ojalá fuera para criarlo. Porque se lo tiene a la casa. Oye, eso se reproduce como los chinos. ¿La pasa en él? ¿Verdad que yo tengo algo de conejo, no? Ojalá fuera para cría. ¿Para qué, entonces? ¿Qué rayos tiene que ver un doctor con él? Lo necesito para hacer una disección. ¡Coge el conejo! ¡Le saca las tripas! Y eso mismo. Por eso es que no puedo ir solo, Johnny. ¿Qué te imaginas comprar un animalito para matarlo? Por favor, Johnny, acompáñame, por favor. No, yo no puedo, en serio. Tengo un recado de tu madre muy importante. Y ella sí que no puedo cuidar. ¿Qué te pasa, Luisa? ¿Esperas a alguien? No, no. A nadie en particular. Es solo una información sobre las inversiones que he hecho. Tú y tus negocios. Carlos tiene razón. Cada día estás más metida en eso. Y es algo preocupante, mi amiga. No entiendo por qué. Si yo fuera hombre, a nadie le extrañaría mi capacidad para las inversiones, para manejar empresas. Pero como soy mujer, piensan que lo que debo hacer es preocuparme por boberías, de cocina, de decoración. Este maldito mundo es tan machista. No tienes que ser antipática conmigo, ¿eh? Yo solo trato de ayudarte, de distraerte un poco. No sé, te siento ansiosa. Y cuando estás así, te pones de un estado de nervios terrible. Gracias, Ángela. Pero no hace falta que te preocupes por mí. Diana. Hola, mamá. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te atreviste a salir sin mi permiso? Creo que ya estoy muy grande como para pedirte permiso para todo, mamá. Tú sabes muy bien que no quiero que salgas. Si fuera por ti, ni siquiera podría respirar, a menos que tú me lo ordenaras, ¿verdad? Diana. Lo siento, mamá. Pero yo también tengo mi vida. No te pido que me entiendas. Solo que me respetes. Diana. Diana. ¿Dónde estabas? Te pregunté que dónde estabas. Sí, a ver algo. ¿A quién? Responde. ¿A quién fuiste a ver? Al nombre, ¿verdad? Fuiste a verte con un hombre, Diana. Respóndeme. Que me respondas, Diana. Exijo una explicación. No tienes derecho, mamá. Lo único que quiero es que me dejes en paz. No necesito tu maldita de dominarme. Soy una mujer, no una niña. ¿Cuándo vas a entender eso, ah? Diana. ¡Diana! Ya, Luisa, déjala. ¿No viste cómo me habló? Una niña, triada. Pero la culpa la tiene Carlos, que siempre la consiguió. Diana siempre fue su preferida. A los tocos, que puedo controlar, pero a ella no. Quizás si tú me hablaras de otra forma, si tratas de entenderla. ¿Y quién me entiende a mí, Ángela? ¿A quién me entiende? Soy la única que lleva sobre sus hombros el peso de la disciplina en esta casa. Claro, todos se ponen en mi contra. En vez de ayudarme, me dejan sola con la carga de toda la familia. Lo que pasa es que los tiempos han cambiado. Cuando tú y yo éramos muchachas, jamás nos hubiéramos atrevido a desobedecer a nuestros padres. Pero ahora es diferente. Los hijos exigen de los padres algo más que disciplina. Quieren conversar, quieren que se les comprenda. Y eso está bien, Luisa. Hablas como Carlos. Lo que pasa es que tú eres débil igual que él. Puede ser. Dios solo me dio un hijo. Y me dediqué por completo a Alejandro. No sé, quizás se hubiera tenido una hija. Creo que con una hija hubiera sido todavía peor. Ay, tú no te imaginas lo que Antonio ha deseado tener una niña. Y yo no pude comprocerlo. Estoy segura de que Antonio se hubiera vuelto loco de alegría con una hija. El abogado veis antes. El abogado veis antes. El abogado veis antes. Esa es la oficina. ¿Y eso? ¿Estará en la corte? No, de allá lo llamaron. Tampoco ha ido. Son todo lo que tenía pendiente. Es que hay contrariedad, ¿no? Yo que le traía el inventario de las propiedades de Ezequiel Zambrano. Ah, sí, él me dijo que lo necesitaba hoy. Sí. Sabía que era muy importante, que había muchos detalles que arreglar para la lectura del testamento mañana. ¿No estará Infante todavía en su casa? No, lo primero que hice es llamar allá. Ni él, ni la señora Ángela estarán. Anda, tómate la pastilla, que hará bien para el dolor de cabeza. Sí. Yo no quiero ninguna pastilla, Ángela. Y no me traten como si yo fuera una enferma, por favor. Mi amor, si sigues así, terminarás enfermándote. Y allá arriba está Diana llorando porque tú la regañaste. ¿No te lo decía? Que era su preferida. Claro, delante de ti llora. Pero delante de mí se me enfrenta como si fuera una fiera. Y si no me crees, pregúntale a Ángela. Ella es testigo de todo lo que pasó. Pero la muchacha estaba nerviosa, Luisa. Se ve que llegó alterada. No la defiendas, Ángela. No voy a tolerar faltas de respeto en mi propia casa. Señora, ¿qué pasa ahora? Necesito hablar con la señora. Ahora no, Johnny. La señora no se siente bien. Me siento perfectamente bien. Vamos a la biblioteca, Johnny. La pobre Luisa. Me preocupa sinceramente. Yo quería embullarla para que saliera por ahí. Pero ella se niega. No quiere sino hablar de trabajo. No es solo el trabajo, Ángela. Hay algo más que la tormenta. Algo muy grave que yo no sé lo que es. Aquí está lo que usted quería fijar. Las llaves del archivo de Antonio. Ahora nada podrá impedirme que consiga lo que me he propuesto. Ya él no será un obstáculo en mi camino. Señora, hay algo más que debo decirle. ¿Qué, Johnny? Hubo un problema. Pasó algo que no estaba en nuestros planes. El señor Antonio se resistió al asalto y entonces... ¿En qué puedo servirles? Podemos pasar. ¿Qué es lo que pasa? Buscamos a la señora Ángela y Pante. ¿Sí? ¡Arry! ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? Ángela, se trata de eso. ¿Qué le ocurrió, Antonio? Por favor, Harry, habla. ¿Qué pasó? ¿Qué le ocurrió? Él fue víctima de un asalto. Lamentablemente se resistió, Ángela, y... De veras que lo siento. Vaya, muchas gracias. ¡Ay, mi marido, Dios mío, Dios mío, no! Ángela, por favor. Yo comprendo cómo usted se siente, pero trate de ser fuerte. Es que esto no puede ser, no puede ser, no. Vamos, cálmate, Ángela, cálmate, deja que el oficial explique. A ver, termine usted. Usted dijo... ¿Qué le pasó a Antonio? Está muerto. Eso es, Harry. Mi esposo está muerto. Antonio no está muerto, Antonio no está muerto. Está malherido. Él fue víctima del asalto. Yo, en cuanto lo supe, tomé el caso personalmente por la amistad que nos une. Pero, ¿qué pasó? Usted habla de un asalto, ¿no? Sí, mire, el abogado Infante iba saliendo del banco con un cliente suyo. El hombre que lo asaltó se llevó al auto de Infante y dejó a Infante malherido. Lamentablemente, el otro señor no tuvo tanta suerte y murió de un disparo en lugar de los hechos. ¡Ay, qué horrores terribles! ¿A dónde llegaron a Antonio? Yo quiero ir con él, quiero ir con él, Harry. María Ángela, estamos aquí para acompañarla. Venga con nosotros. Una última pregunta, oficial. ¿Cómo supo que la señora Infante estaba aquí? Bueno, yo llamé a casa de ella y Dora, la criada, me dijo que se encontraba aquí. ¿Por qué me lo preguntas, señora? No, por nada, por nada. Vamos, Ángela, vamos. ¿Quieres que te acompañe? No, gracias, Carlos. Vamos, Harry, vamos ahora mismo, vámonos. Gracias, ¿eh? Qué terrible, Lisa. Así es. Violeta, tráeme café. Sí, señora. ¿Y qué vamos a hacer? Nada. No podemos hacer nada más que esperar. No, Luisa. Ya no voy a esperar. Yo voy al hospital a ver a Antonio. Johnny, prepara el carro que vamos a salir enseguida. ¿Por qué? No. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tuviste que atravesarte en mi camino? ¿Por qué? Además, el señor Antonio ha sido tan bueno conmigo, como un padre, Cachita. Además, yo le estoy muy agradecida. Claro. Es que desde el primer momento él se preocupó por ti, por... por buscarte, por llevarte a la casa de tu familia. Ay, es tarde. Tengo que entrar al trabajo. Oigan, ¿sabían que el señor Antonio y papá fueron grandes amigos? ¿De verdad? Sí. Además, él conoció a mi mamá. Fíjense, él fue el que la trajo de México. No sigas con tu cuento. Me tengo que ir y no quiero pederme nada. Pero, Perín, llama a Willy. Dile que vas más tarde. ¡Claro! No, porque después me asesina. Después me termina su historia. ¿Por qué? Bye. Bye, baby. I'm a good work out. Me lo cuentes, ¿ok? ¿Seguro? Ok, Betty, bye. Chismosa. ¿Qué es eso que tú me estabas contando de tu mamá? Ay, Cachita. Son tantas cosas las que quiero decirte que... que no sé ni por dónde empezar. Ay, casi se me olvidaba el cuadrito que te traje. ¿Cuadrito? ¿Qué cuadrito es ese? Mira. Aquí está. Es para ti, Cachita. Te lo regalo. Pero si esta es tu virgen de Guadalupe, yo... tú nunca te separas de ella. Tienes razón, pero... es que ahora tengo otro. Mira, Delmira, la criada de la que te hablé, me dio uno. Que además, era de mi madre. Era de mamá, Cachita. Y pues prefiero tener ese en mi mesita de noche. Así que te regalo esto. Tómalo, es tuyo. Además, eres la única persona a quien puedo regalárselo. Yo sé que la cuidarás. Y la querrás tanto como yo. Gracias. ¿Te gustó? Sí. La virgen de Guadalupe es muy milagrosa, Cachita. Rézale siempre. Con amor. Con mucha fe. ¿Eh? Y verás que ella nunca dejará de velar por ti, Cachita. Te quiero mucho. Gracias. ¿Sabes, Cachita? Ahora que lo pienso, también yo debería regalarle algo al señor Antonio, ¿no crees? No sé, él... Él ha sido tan bueno conmigo que... Lo menos que puedo hacer es mostrarle mi agradecimiento. Ay, ¿pero qué le daré? Imagínate. Un señor como él debe de tener de todo en la vida, ¿no crees? No, te pongas así. No, te pongas así. No, te pongas así. No, te pongas así. Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. No. No es el señor infante. No, no, no. No, no, no. Oye, Rolfo. La verdad que no entiendo cómo puedes cambiar de carro tan a menudo. El crédito, hermano. Mientras existan los pagos a plazo, no veo motivo para que tenga que renunciar a nada de lo que quiera. Está bien, pero de todas maneras pienso que debes tener un límite. No, pero no te puedes pasar toda la vida endeudado. No, no te preocupes. Además, todo eso se va a terminar muy pronto. No solo voy a pagar todas mis deudas, sino que voy a tener más dinero que antes. ¿Ah, sí? Sí, vas a ver. ¿Y cómo piensas hacerlo? ¿Sacándote del loto como Sergio Cosculluela? No, voy a hacer algo mucho mejor y mucho más práctico. Voy a escribir a mi familia y voy a esperar sentadito por el cheque. ¡Rodolfo! ¡Alejandro! ¿Qué pasa? Nada, nada, que la tengo muerta. Está muerta conmigo. Mirá cómo viene mi encuentro. No te viene a ver a vos, me viene a ver a mí. Mi amor. Alejandro, ha ocurrido algo terrible. Hace un momento ingresó un hombre muy grave y... se trata de tu padre. ¿Qué? Llorieron en un asalto y el hombre que estaba con él murió. Y ahora está entre la vida y la muerte. ¡No! 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 ¡Se me muere! ¡Antonio se me está muriendo! ¡No diga eso, señora! ¡No diga eso! Los médicos no están atendiendo. ¡Pero no me dicen nada! ¡No me dejan verlo! ¡Y eso es para que yo no me dé cuenta de lo que está pasando! ¡Ay, Antonio! ¡Está muy grave! ¡Está muy grave! ¡Está muy grave! ¡Ay, por qué, Dios mío! ¡Pero por qué le hicieron esto a mi marido! ¡Por qué! ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! Aquí están las llaves de Antonio. Por eso lo mandé a llamar a Rafael. Es lamentable lo que le pasó a Antonio. No querían hacerle daño, pero él se resistió y... En fin. Usted no me dijo que iba a hacerlo de esa manera. Es más, si yo lo hubiera sabido, no se lo hubiera permitido, señora. Usted me lo ocultó a propósito, ¿verdad? Ya le dije que nadie pensaba que iba a pasar esto. Mis instrucciones fueron que simularan un robo. No estaba previsto que tuvieran que agredirlo. Bueno, pero hay un hombre muerto. Eso no es mi responsabilidad, Alfredo. El imbécil parece que trató de ayudar a Antonio. Señora, si usted me lo permite. No me gustaría que nos viéramos involucrados en un caso como esos. No sea tonto. ¿Se va a echar atrás ahora que tenemos las llaves? La policía investigará. Esto es un caso de homicidio, señora. Todo hace suponer que se trata de un vulgar asalto. Uno de los tantos que ocurren todos los días. ¿Y si el señor Infante muere? Bueno, no es culpa mía si las cosas se complicaron. Yo no puedo estar en todas partes para que todo suceda correctamente. Pero, usted no puede fallarme. Yo cumplí con lo mío. Tome esas llaves. Ahora le toca a usted hacer lo suyo. Eso es. No es el momento de asustarse. Total. Fue tan grave lo que pasó. Cálmate, mamá. Por favor, no tengas miedo. Mira, si los médicos están luchando por su vida. Pero no me dicen nada. ¿Qué es lo que pasa, Alejandro? ¿Qué es exactamente lo que tiene tu padre? No lo sé todavía. Pero están atendiendo sus heridas. Y están chequeando la gravedad de la situación. Está grave. Se está muriendo. Yo lo sé. Yo quiero verlo. No, 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 mamá. Cálmate, cálmate, cálmate. Voy a entrar a ver a papá ahora mismo. Sí, sí. Y enseguida regreso y te digo cómo va todo. ¿Bien? Yo voy contigo. No, no, mamá. No, no, mamá. Por favor, tranquilícese. Todo va a salir bien. Ya vamos. Ve a Alejandro. Ay, si mi marido se muere. No. Y yo me muero con él. No, Dios mío. No puede ser. No, Ángela. Tranquilícese. Ay. Ay, Señor. Dios mío. Ay, ayúdame, Dios mío. Ay, ayúdame. Ay, ayúdame. Ay, ayúdame. ¿Cómo está, doctor? Aparentemente hay fractura. Pudiera haber compresión cerebral. ¿Cómo está el corazón? Está bien, está normal. Doctor, pero se salvará, dígame. Por favor, dígame. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo está reaccionando? ¿Qué pasa, doctor? Se está muriendo. ¿Se va a morir mi padre? No, no, Alejandro. Ya te dije que hay fractura. Y tú sabes cómo son estos casos. Todo cabe en el límite de las probabilidades. Hay que esperar a intervenir el paciente para estar seguros. Pero no te angusties. Vamos a hacer por él todo lo posible. Bien, gracias. Como siempre. Sí, sí, lo sé. Prepárenlo todo. Hay que intervenirlo con urgencia. No sé qué decir. En casos como estos es muy difícil encontrar las palabras adecuadas. Pero mira, tengamos fe. Todo va a salir bien. Y yo voy a estar aquí. Todo el tiempo. Antonio. Antonio. No, señora, por favor. No, mamá, por favor. Ay, pero... Pero, ¿qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? ¿Qué tiene, Alejandro? No te puede contestar ahora, por favor, Aurora. Llévate la fe. No, no, déjenme con mi marido, por favor. No, yo no me quedo ahí. Antonio. Antonio. ¿Cómo están los cintos hospitales? Están muy bajos, doctor. Están bajando mucho, doctor. No está reaccionando, doctor. Y los cintos hospitales están muy bajos. Hay que apurarse. Ya lo vamos a quitar a la sala de operaciones antes de que sea demasiado tarde. Ay, Dios mío. Dios mío. Cálmese, señora. Cálmese. Ya va a ver que los médicos lo van a salvar. Ay, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué ha pasado esto? Fíjate. Y yo sin saberlo. Ay, estoy tan nerviosa, tan nerviosa. Bueno, ¿qué hago? Estoy tan nerviosa. Yo estaba esperándolo. Y entonces... llegó Harry. Y me dijo que el otro hombre estaba muerto. ¿Y que mi esposo? Ay, y ahora, y ahora, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Cálmese, señora, cálmese. Mire, mire, yo le voy a buscar algo para los médicos. Ay, no, no, no me dejes sola, por favor, no te vayas. No me dejes sola, te lo suplico. Yo lo que quiero es saber, yo quiero saber. Mire, ahí está Alejandro. Ay, Alejandro, Alejandro, por favor, explícame, explícame, dime qué es lo que pasa, qué es lo que pasa. Mamá, el caso es grave. Y no quiero ocultártelo. Hay fractura y tienen que intervenir ya. Quizá no sea nada serio y solo tengan que suturarle alguna herida o algunas contusiones. En ese caso, Antonio saldrá del hospital y podremos hacer la lectura del testamento mañana. Luisa, ¿cómo puedes pensar en la lectura del testamento? Quizás lo de Antonio sea demasiado grave. A mí me parece que todos debíamos ir allí. No, hombre, no, por favor, Carlos, la gente siempre exagera. Ya verás como solo son un par de golpes y mañana mismo tenemos a Antonio aquí como si nada. Él es muy fuerte, yo no sé por qué estás tan preocupado. Yo no sé cómo puedes tomar estas cosas así con esa sangre fría. Yo insisto en que debemos ir al hospital todos y estar allí para lo que Antonio nos necesite. Por favor, Carlos, tranquilízate. El mundo no puede detenerse tan solo porque Antonio haya sufrido un accidente insignificante. ¿Insignificante? Mamá, mamá, papá. ¿Qué? Antonio es querido. Sí, ya lo sabe, tu hija, ya lo sabe. Ay, Rodolfo me llamó para avisarme. ¿Eso fue lo que te dijo nada más? ¿No te dijo nada? Bueno, sí, que lo golpearon y que se dio en la cabeza. Pero su estado es grave. Parece que sí. Bueno, Rodolfo no me dijo mucho, pero parece que hay que operarlo de emergencia. Dios mío, qué horror. Vamos, Luisa, vamos para allá enseguida, por favor. Está bien, está bien. Pero dejen las tragedias que todavía no ha pasado nada, ¿eh? Papá, espérame. Papá. Tanto escándalo por un simple asalto. Un asalto donde un hombre resultó muerto. Y el licenciado Infante está herido de gravedad. Sí, fue un lamentable accidente. Pero nos conviene mucho, Alfredo. Es nuestra oportunidad para saber qué contiene el testamento. Usted tiene las llaves y puede entrar en el despacho de Antonio, leer ese maldito documento cuanto antes. No, no, espere. Espere mejor en la noche, será más seguro. Así que, ya lo sabes, esta noche, y sin la preocupación de que Antonio puede interrumpirlo. ¿Se da cuenta? En realidad fue una suerte que todo sucediera así. ¡Antonio! Mamá, mamá, no puede ser. Lo llevan al quirófano. Y en estos momentos comenzarán la operación. Te estoy tan agradecida, Rita. Ay, no tienes por qué, Alicia. ¿Tú sabes que yo lo único que quiero es el bien para ti? Y ya lo ves, lo hemos logrado. Ahora tienes a tu marido amarrado y ese nada más que tiene ojos para ti. Tú hiciste el milagro. Pero eso no es suficiente. Ese hombre necesita mantenimiento. Tienes que seguir viniendo aquí para que no se deshaga el nudo que los mantiene unidos. Por supuesto que vendré. Aquí está tu dinero. No, no, no. No quiero que me pagues. No, no, pero ¿cómo es eso? ¿Tú misma pusiste el precio? El bien no tiene precio, Alicia. Guárdate ese dinero. Dónalo a una buena causa. Entrégaselo a una obra de caridad. Mira, tú eres muy buena. Eres una santa. Sí. Mi mayor satisfacción es hacer el bien. Dar la paz, la armonía, la felicidad para aquellas personas que lo necesitan. Como tu amiga, la señora Zambrano. Luisa. Ay, ¿tú crees, tú crees que verdaderamente tú puedes hacer algo por ella? Creo que te puede ayudar. La fotografía del muchacho muerto que me trajiste, esa puede ayudarme. Aunque... ¿Qué pasa, Rita? No, no, no. No, no, nada, nada. Por favor, dime lo que sea. Mira que Luisa es como si fuera mi hermana. Estoy bien preocupada por ella. Ese muchacho, el defunto, está muy mal. En la oscuridad, en la confusión total. Oh, my God. En este momento, puede ser absorbido por dimensiones negativas y perderse para siempre en la eternidad del limbo. Ay, no, que eso no suceda. Ay, no. Sería terrible que esa alma se revelara y decidiera hacer el mal por vengarse de los que lo abandonaron. Ay, no, 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 que eso no pase, que no pase, no. Claro que yo voy a tratar de darle luz, de mostrarle su camino, para que el espíritu pueda elevarse. Pero es poco lo que puedo hacer yo sola. ¿Quién más podría ayudarlo es su madre? La señora Zambrano tiene que venir. Es muy importante que yo la conozca. Que la ayude a salvar el alma de su hijo. Sí, sí, ella está muy consciente de eso. Lo que pasa es que no ha tenido tiempo. La pobre, ella es tan buena, tan noble. Eso es muy importante. Gracias. Eso es muy importante.